¡Hola Piquete! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy estoy sentada modo relax en un lugar que da una paz y una tranquilidad. Estoy en el Real Jardín Botánico de aquí de Madrid. Este jardín está hermoso, tiene más de 265 años de historia y desde 1939. Es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo solo les voy a decir que aquí en este museo lleno de vida hay alrededor de 5500 especies de plantas de todo el planeta. Y además que vas caminando y allá ves, hay mariposas, hay de todo. Es que es un lugar espectacular que sin duda, si vienes aquí a Madrid a pasarte algunos días o qué sé yo, si ya vienes a vivir aquí, esta es una parada obligatoria. La entrada la puedes sacar vía online o la puedes adquirir en la misma puerta. Tiene un coste de 4 euros. La entrada solo al jardín, que fue la que yo pagué ahora porque solo vengo a ver el jardín hoy. Pero también hay una entrada de 6 euros que te incluyen algunas exposiciones, porque en este sitio también se hacen exposiciones y esas cosas. Además, hay algunas ofertas para estudiantes y esas cosas. Yo no cogí la oferta de estudiantes porque no ando con el carnet de estudiantes, pero te puedes salir hasta en 3 euros. Así que está súper bonito para venir a hacer un paseo un día, te cuesta súper barato y la verdad que vale 100% la pena. Especialmente. Sí, no. Especialmente. 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 Estoy muy feliz porque en este invernadero el clima está súper fresquito, súper húmedo Me recuerda mucho el clima de Cuba, de hecho no leí Pero creo que viene siendo como clima tropical porque hay muchas plantas que en Cuba hay Y me encanta, hay como humificadores, no sé si lo ven para arriba o si ven que está un poco nublado Pero es porque está como echando aguas y tal para la humedad de las plantas Y me encanta, me quedaría delante de uno de estos Como que este calor que es en Madrid Desde aquí arriba tú subes una escalera y puedes ver todo el invernadero hacia abajo Y se ve súper súper hermoso Y pasas por estas puertas que me dan mucha risa porque son así Como de laboratorio, no sé si las notan ahí Pero la verdad está súper bonito todo Bueno Piquete, aquí frente a esta hermosa fuente que tengo muchísimo calor y me dan ganas de bañarme ahí Pues les despido ya el video Espero que les haya gustado este paseo por el jardín botánico De verdad que los recomiendo mucho y está hermoso Si vienen por acá por Madrid, dense en una vuelta No se lo piensen más porque no se van a arrepentir Lo van a disfrutar muchísimo Pueden venir con su familia, pueden venir solos Como relax, lo que quieran Se la van a pasar súper bien También dejenme su like por ahí abajo Suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales Sobre todo por Instagram que subo historias y cosas por allá Así que vayan para que estén más pendientes de lo que hago en mi día a día Y nada, nos vemos el próximo lunes Se los quiere y chao ¡Suscríbete!